aquí vamos a estar preparando unos deliciosos chicharrones de pollo los ingredientes son harina, ajo en pasta, aquí tengo sazonador, aquí tengo sopita en polvo cebolla, un limón, un huevo ya batido y un toque de sal vamos a empezar por rallar la cebolla una vez ya la cebolla está rallada vamos a añadir la sopita en polvo en este caso es un sobrecito que contiene 10 gramos, libre media de pollo, entonces vamos a añadir el limón luego de añadir el limón esto es importante para que quede extrañosito, y para que tenga un sabor delicioso, aquí tenemos ajo en pasta natural y un toquecito de oregano por supuesto lo que coja ahí en tres dedos debemos añadir un toque de sal y como no está salado todavía no está un toquecito de salsa de soya esta es la la que yo uso es la de mi gusto esto le va a aportar color pero sobre todo muchísimo sabor solo un toquecito para no salarlo ahora y un poquito más y un poquito más de sopita en polvo y un poquito más y un poquito más un poquito más y un poquito más así es que removemos y un poquito más y un poquito más y un poquito más de ratones y en verdad yo los he probado y están riquísimos De verdad me han quedado deliciosos Así es que pueden hacer la receta A confianza Porque realmente Todo lo que le puse Es todo lo que Necesita para que sepa Es riquísimo Tiene un toque de limón exquisito Y el sabor es riquísimo Aquí les muestro Con que estoy acompañando Mis chicharrones de pollo Con aguacate Y Con arroz con vegetales Que prontamente también le haré la receta Con arroz con vegetales Y coco De una manera Muy diferente